Hola amigos, con este primer vídeo quiero presentaros lo que espero que sea un tutorial de electrónica básica y va dirigido a todo el mundo, da igual que acabes de empezar estudios de electrónica o seas un manitas, un aficionado o incluso aunque no vivas la electrónica para nada, quizás por curiosidad, en fin, pues conocer lo que es básico en la electrónica, lo que yo conozco como electrónica de supervivencia, electrónica de andar por casa. Mi mayor preocupación en este tutorial es presentar la información de forma estructurada, de forma ordenada y creo que lo mejor es un tema, un vídeo, por ejemplo, cuando toque hablar sobre los diodos, en ese vídeo podremos ver cómo identificar un diodo, qué es lo que hace, para qué sirve un diodo, maneras de identificar los terminales ánodo y cátodo, cómo podemos comprobar si un diodo funciona o no, en fin, todo lo relativo a los diodos, en un vídeo, ahí en una unidad, todo bien compacto y lo mismo con los temas restantes del tutorial. Por supuesto seguiré haciendo y subiendo del otro tipo de vídeos, experimentos, reparaciones, recetas o cualquier cosa que se me ocurra, ya sabéis que este canal quiere ser polifacético y no me quiero encerrar solo en una cosa, además a muchos de vosotros gustan esos temas que acabo de decir y a mí también y esto lo digo porque el tutorial de electrónica de momento, bueno, esto puede cambiar según lo voy haciendo, pero de momento son 26 vídeos y no quiero que esto sea muy monótono, así que iré intercalando vídeos de otra naturaleza. Como viene siendo habitual en mi canal de YouTube, que muchos vídeos tienen una correspondencia con mi blog de Ciencia en Casa, estos vídeos del tutorial de electrónica, con más razón si cabe, les voy a asociar a cada vídeo un artículo en mi blog, pienso que esta asociación es bastante buena cuando se trata de temas de tipo técnico, allí en el blog yo puedo hacer, decir o expresar cosas que en el vídeo es mucho más difícil o imposible, allí puedo poner imágenes, puedo poner enlaces y lo mejor de todo puedo editarlo, el artículo del blog lo puedo modificar, cosa que un vídeo no se puede, el vídeo como se ha quedado, se ha quedado. Vale, ¿y cómo llegar hasta ese artículo en mi blog? Os te cuento, esta pantalla en donde me estás viendo, bien, pues debajo hay varias pestañas y una pone información, bueno, si la desplegáis veréis que aparece ahí un cajetín con texto donde se pone o debería poner una descripción sobre el vídeo y digo debería poner porque esto ya es un consejo de YouTube, si eso se deja en blanco no es bueno, hay que poner una información sobre el vídeo con palabras claves sobre el contenido y eso va a hacer que los motores de búsqueda posicionen mejor tu vídeo y eso hace que tu canal de YouTube crezca más, bien, pues en esa caja de texto digo vais a encontrar aparte de la descripción del vídeo un enlace que os va a llevar no solamente a mi blog, sino a ese artículo concreto que corresponde a ese vídeo para que no tengáis que estar navegando. Y para terminar deciros que quiero darle a este tutorial una orientación eminentemente práctica, cosas útiles que nos sirvan para la mesa y nada de que yo me siento y os suelto la chapa ahí durante X minutos, nada de eso, sin embargo no me gustaría dejar de lado 100% la teoría y quisiera al final de cada vídeo, aunque sea un minuto o dos, dedicarle a algún efecto electrónico, algún fenómeno físico y así a lo largo de los veintitantos vídeos tener una pequeña base de información. En este mismo vídeo de la presentación voy a aprovechar para hablar sobre un tema que concierne a la seguridad, como es el tema de los aislantes. Sobre los conductores eléctricos nada que decir, pero sí sobre los aislantes. Un aislante no lo es de forma absoluta, no es infinito. Cuando la tensión, el voltaje, supera cierto valor, ese aislante deja de serlo y conduce, normalmente de forma destructiva, o bien con una quemadura o una perforación, pero el caso es que conduce. Por ejemplo, un destornillador como este con su empuñadura de plástico me protege si toco un punto a 220 voltios, a 380 que es la tensión industrial, me puede proteger. Pero si toco un punto en una televisión donde me puedo encontrar hasta 30.000 voltios, este destornillador no me va a proteger, puesto que la tensión entra por el vástago metálico y no le supone ningún esfuerzo a atravesar este escaso centímetro de plástico, así que yo también voy a recibir la descarga. Un ejemplo más extremo de esto, de cómo una tensión elevada puede romper el poder aislante de, por ejemplo, el aire, lo tenemos a ser los operarios de las líneas de alta tensión, que para manipular los cables bajo tensión utilizan unas pértigas larguísimas, ya que acercarse a esos cables sería un suicidio y no te digo ya hacerlo con unos simples guantes, vamos, es que antes de llegar te salta el arco. Y otro ejemplo ya, el más exagerado que hay, de cómo una tensión eléctrica muy elevada puede vencer una distancia tan grande como varios kilómetros, lo tenemos en las tormentas, donde, merced a los centenares de millones de voltios que se pueden generar en una nube, se pueden burlar varios kilómetros de poder aislante de aire. Por lo tanto, aquí la norma es, a más tensión, más grande tiene que ser el aislante. Digamos que para 220 voltios, por ejemplo, una distancia de tan solo un milímetro sería suficiente para que no pase la corriente. Pero si habláramos de 10.000 voltios harían falta quizás 3 centímetros, en fin, dependiendo de la naturaleza del aislante ya habría que darle más distancia. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo.